Por ejemplo, tenemos modelitos en cadena doble. Y también vamos a encontrar bastantes modelitos en cadenas. Recuerden que es oro laminado, les presentan cadena corta de 55, 50, 45 centímetros, 55 y 60 centímetros. Otros modelitos de esclavas en oro laminado. Y tenemos también pulsera en oro laminado. Vean qué hermosuras. En oro laminado les van a presentar anillos. Bastantes, bastantes modelos. Tenemos otro modelito también con broquel. Están preciosos también. Aquí tenemos lo que es la bolita. Hola, hola mis queridísimos amigos. Reciban muchos saludos y besos de parte de su canal. Y en esta ocasión nos encontramos en esta tienda que lleva por nombre Joyerías Gutiérrez. Queremos presentarle todo lo relacionado en oro laminado que tienen para ustedes. Porque están preciosos los diseños. Ellos se encuentran en lo que es calle Argentina número 51 y 53. Esta es la fachada. De este lado nos comenta que es calle Bolivia. Y del otro lado es calle Colombia. Muy fácil de llegar. Incluso si nosotros caminamos todo esto derecho. Vamos a encontrar lo que es el metro Lagunilla. Salimos, terminamos por todo lo que es la calle de Argentina. Y en nuestro mano derecho está lo que es el metro Lagunilla. Para todas las personas que vienen de aquel lado. Vamos a entrar porque la verdad ellos tienen una tienda grandísima. Y obviamente les van a presentar todos los modelitos en oro laminado. Vamos a pasar para que ustedes puedan verlos. Les vamos a presentar. Vamos a tratar de presentarles todo lo que se pueda. Porque una de las características que nos comentan en todo este producto es el precio. Si se dan cuenta vamos a encontrar desde $35 pesos. Porque este producto lo traen de importancia. Ya no hay intermediarios. Todo es directo. Y por eso es que les pueden ofrecer estas cantidades. Si se dan cuenta hay modelitos de $15 pesos, $35 pesos, $40 pesos. Y van a encontrar bastantes colores, bastantes diseños. Y es oro laminado. Está precioso. Tenemos modelitos en flor. Tenemos diseños, por ejemplo, este viene con alitas. Pescaditos. Más diseños de ramitas. Moñitos. Tenemos así para las más pequeñitas. Lo que son muñequitas. Tortugas. Estrellitas. Florecitas. O tenemos este modelito que son angelitos. Están preciosos. Más florecitas. Otro modelito que también parece tipo angelito. Bastantes colores. Florecitas multicolor. Tenemos otro modelo de tortuguitas. Vean el diseño. $35 pesos. Hay modelitos desde $15, $35, $40 y $30 pesos. Y recuerden que ellos son importadores directos. O sea, ya no hay intermediarios. Por eso es que les pueden ofrecer el precio. Bastantes diseños y bastantes colores. Este modelito en tonos negros se ve precioso. Tenemos en forma de corazoncitos, corazón. Y vienen todos los detalles de la perlita en diferentes colores. Ahorita que está muy en tendencia todo lo del mar. O tenemos así como si fuera tipo arracadas. Pero vienen todos sus detallitos en perlitas de colores. Se ven increíbles. Más florecitas. Diferentes colores. Tenemos este modelito que también se ve precioso. O tenemos más grande. Este modelito se parece en pequeño. Y este podríamos decir que es más grande. Para que ustedes puedan llevar bastante variedad. Recuerden que los mayoreos que ellos les manejan son mayoreos a partir de tres piezas. Tenemos otro modelito en $30 pesos también. Este es uno de los más grandecitos. De diferentes tamaños. Tenemos desde los más pequeñitos. Vean. Tenemos caballitos de mar. Están preciosos también. Increíbles. Más modelos. Ojitos. Recuerden que los ojitos se venden bastante durante todo el año. Tenemos ojitos. O tenemos este modelito que también se ve precioso. Súper pequeñito. Otro modelito también en arracada grande. Para las personitas que nos piden la arracada grande. Vean este diseño. También está increíble. Muchos, muchos modelos. Cruz. Crucecitas ahorita para que hagan sus combinaciones con sus aretes. Otro modelito también en crucecita. Como es este diseño. Viene con todo. Toda la parte de adentro con perlita blanca. El famoso cristal viene en blanco. Con un precio de 40 pesos. La etiquetita que les presenta es el precio del producto. Por eso les comentábamos. Hay algunos diseños que vienen desde 15 pesos. 25, 35, 30 y 40 pesos. Tenemos este modelito que también está precioso. Moñitos. Florecitas. Tortuguitas que no pueden faltar. Ojitos de Fátima. Tenemos otro modelo también en ojitos de Fátima. Vean estas hermosuras. Lucen bastante. El cristal obviamente brilla bastante. Tenemos más diseños de caballitos de mar. Que son de los que se piden. También modelitos pequeños. Grandes, medianos y pequeños. Para todos las medidas. Vean esta hermosura. Para las más pequeñitas de casa. Tenemos también otros pequeñitos. Están preciosos. Para las niñas más pequeñitas. Cuando su orejita es chiquitita. Está perfecto. Otros modelitos. Vean. De este lado tenemos el infinito. Cruces. Ahorita que está muy en tendencia. Todo lo religioso. Hojitas. Uy, vean este. También está hermosísimo. Son arracadas pequeñitas también. Veinticinco pesos. Tenemos otros modelitos de forma de estrellitas. Viene la arracada. Lunas y estrellas con un precio de veinticinco pesos. O tenemos este modelito que también viene multicolor. Treinta pesos. Está precioso. Más diseños con estrellitas. Gotitas. O tenemos florecitas también en diferentes colores. Otro modelito también en florecitas. Como es este diseño. Con un precio de treinta pesos. Luce bastante bonito lo que son los colores. Me voy a pasar de este lado porque tienen más diseños. Bastantes modelitos. Aquí ya vamos a encontrar un poquito más grandes también. Vean estos tamaños. Para los que les gustan las arracadas grandes o los aretes grandecitos. Y viene con sus detalles en color negro. Unos más anchos con un precio de cuarenta pesos. Viene combinación verde. Es como un verde menta. Y viene la perlita en color blanco también. Florecitas diferentes colores. Tenemos más modelitos por ejemplo en color verde. Estos también son medianos. O tenemos unos más pequeñitos también. Viene con su perlita o su detalle o su cristal en color azul. Los tenemos así o tenemos unos más pequeñitos con un precio de treinta pesos. Bastantes tamaños así. Lisos en caso de que no te guste lo que son la perlita o el cristal. También vas a encontrar liso con un precio de treinta pesos. Encontramos notitas musicales. Está increíble. Con un precio de veinticinco pesos. Notitas musicales. Corazones. Bastantes diseños. Veinte pesos por ejemplo este modelito. También viene con su perlita o tenemos por ejemplo estrellitas con un precio de quince pesos. Otro diseño también notita musical con un precio de treinta y cinco pesos. Florecitas treinta y cinco pesos. Desde quince pesos ustedes van a poder encontrar todo lo que es el oro laminado. Aquí tenemos más modelitos. Por ejemplo tenemos esta florecita que se ve preciosa con un precio de treinta pesos. Recuerden que ellos ya no tienen intermediarios. Ya es importación directa. Así es que ustedes les pueden ofrecer este precio. Y obviamente si ustedes se animan y quieren revender este producto. Van a tener mucho más ganancia. Desde veinticinco pesos ustedes los pueden dar hasta en cincuenta pesos. Y son productos que se les van a vender. Vean que hermosura. Más moñitos de este lado. Bastantes modelos. Por lo menos unos cien diseños diferentes hasta más. Ustedes van a poder encontrar. Y obviamente ellos también cuentan con catálogo. En el catálogo a ustedes les pueden ofrecer lo que son los productos nuevos que van llegando. Vean este modelito también está precioso. En caso de que no te guste bastante brillo. Tenemos más modelitos. O tenemos otro también liso. Con un precio de quince pesos. También está preciosísimo. Bastantes diseños. Para que ustedes vengan a checar todo lo que es oro laminado. Y tenemos otro modelito también con broquel. Están preciosos también. Aquí tenemos lo que es la bolita. También bastantes diseños. Desde los más pequeñitos. Con un precio de veintiún pesos. Medianitos. Con un precio de veinticinco pesos. Vean que hermosura. Veinticinco por ejemplo. Este que viene con su perlita también. En forma de florecita veinticinco pesos. O vean. Tenemos florecita de la más pequeñita. Con un precio de veintitrés pesos. Y luego la que le sigue con un precio de veinticinco pesos. Estrellitas. Corazones. Con un precio de veintitrés pesos. Recuerden que estos modelitos son aretes pequeñitos. O tenemos arete grandecito con un precio de veintisiete pesos. También todo este modelito es con broquel. Cuadritos también con un precio de veintiún pesos. O tenemos estos modelitos que viene con un precio de veintiún pesos. Corazones. Vienen los modelitos con corazón. Con un precio de veintisiete pesos. Son corazoncitos medianos. Porque hay unos que son más pequeñitos. Tenemos otro medianito con un precio de veintisiete pesos. Tipo estrellitas. Se ven preciosos también. Corazón más pequeño con un precio de veintisiete pesos. Tenemos bastantes modelos. Y tenemos también pulsera en oro laminado. Vean qué hermosuras. Bastantes diseños. Me podría quedar yo horas aquí. Tenemos por ejemplo modelitos con crucecita y viene el ojito. Tenemos también pulsera con perlita. Y viene con sus dijes en mariposa. O tenemos modelitos así. Con sus detalles de perlitas. Hojitas. Gatitos. Este es. Viene todo el contorro. Son puros gatitos en la pulserita. Este modelito de la pulserita en gatitos con un precio de ciento diez. El de hojitas con un precio de noventa. El de dijes con un precio de sesenta. Viene la perlita. Y el dije en este. Maripositas con un precio de sesenta. El de las crucecitas con el ojito. Con un precio de ciento veinte. Tenemos también con lunitas. Con un precio de noventa y cinco. Que es este modelito. Y nos comentaba. La etiqueta blanca es el precio del producto. Y nos comentan que a ustedes les ofrecen la opción. De que si no se les vende el producto. Ustedes pueden cambiarlo por otro. Vean este modelito. Viene con todo su detalle en perlita morada. Se ve precioso. Delfines con un precio de ciento cinco. Si ustedes se llevan un producto. Y no se les vende. Ustedes pueden con la nota y obviamente el producto en buen estado. Regresar y hacer el cambio para que no sea pérdida para ustedes. Tenemos también esta pulserita que viene en tortuguitas de colores. Cien pesos el modelito. Este con un precio de noventa. Este que viene multicolor. Tenemos también lo que son crucecitas con fondo blanco. Con un precio de ciento veinte. O tenemos crucecitas así lisa. Con un precio de sesenta y cinco pesos. Ciento veinte también. Ciento veinte. La que está sesenta y cinco es este modelito. Que viene con todos sus detalles en colores. Este es el que está en sesenta y cinco. Si se dan cuenta hay diferentes precios. Desde sesenta y cinco. Sesenta que son los más económicos. Hasta cien o ciento veinte. O tenemos otros modelitos con la frase love. Ciento diez también. Este en color negro que también luce bastante bien. Con un precio de noventa pesos. Bastantes diseños. Esta pulcerita viene con las crucecitas en diferentes colores. También está hermosa. O tenemos así religiosas. Viene el detalle de la virgencita. Viene la virgencita y luego viene una perlita. Está increíble. Bastante la frase love. Bastantes modelitos. Bastantes diseños. Tenemos más modelos de este lado en pulcerita. Corazones. Ahorita para los detalles navideños está bonito. Los corazones. Cien pesos. Este modelito. También viene con la perlita de diferentes colores. Con un precio de ciento veinte. Tenemos en forma de rombos. Con un precio de cien. Diferentes colores. O tenemos pulceritas más pequeñitas. Para los que les gustan los detalles pequeñitos. Súper delgadita. Con un precio de setenta y cinco pesos. Y viene multicolor. Corazones. Tenemos más modelitos en corazones. Con un precio de cien. Bastantes modelos en pulceritas. Desde la más económica. Con un precio de sesenta. Luego hay de cien. Ciento veinte. Noventa y cinco. Noventa. Bastantes diseños para ustedes. Y también vamos a encontrar lo que es la pulsera ajustable. Que también ustedes las buscan bastante. Son estos modelitos que tenemos. También los diseños están preciosos. Vean. Estas vienen con un sus cuadritos en ojito de Fátima. Con un precio de ciento cinco pesos. Recuerden que estas son ajustables. Tenemos modelitos con un precio de sesenta pesos. Que son estas pequeñas. Que se ven también hermosísimas. Y de este lado vamos a encontrar tobillera también. Estas son pulseras ajustables. Y de este lado tenemos tobillera. La tobillera también está súper económica. Vean. Desde sesenta. 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 Y todos estos los modelitos. Tenemos ojito de Fátima. Tenemos corazón con ojito. Mariposa con ojito. O tenemos estos modelitos que vienen con el diseño. Está precioso también. Sesenta pesos. Bastantes modelos. Bastantes diseños para que ustedes se animen. Una muy buena opción para empezar un negocio. Vean. Este diseño también está precioso. Súper delgadito. Florecitas con un precio de sesenta. Está increíble. Para todas las personitas que están emprendiendo. La verdad es una muy buena opción. Y ahorita en esta temporada de regalos. Todo este producto se va a vender bastante bien. También nos presentan otros modelitos de esclavas. En oro laminado. También están hermosas. Y van a contar de diferentes tamaños. Y obviamente cada uno de los tamaños cambia lo que son los precios. Tenemos este modelito que es uno de los tamaños más grandecitos. O tenemos más pequeñitos. Este modelo viene con la plaquita y el corazón. Con un precio de ciento quince. Tenemos una pequeñita. ¿Qué es este diseño? Está chiquitita para los pequeñitos. Con un precio de setenta y cinco pesos. Vean, está preciosa. Tenemos modelitos grandes. Como es este diseño. Ciento treinta y cinco. Esta. Que viene completa sin placa. O tenemos una placa todavía más grande. Vienen los eslabones gruesos. Y luego viene la plaquita grande. Con un precio de cien pesos. Tenemos modelitos medianos. Como es este diseño. Que pareciera como tipo reloj. Con un precio de ochenta y cinco pesos. O tenemos en forma de corazón. Está preciosa. Es gruesa para las personas que les gusta mucho lo grueso. Con un precio de ciento cuarenta. Viene el corazón. Y todo alrededor. Viene grueso. Bastantes modelos. Tenemos otro modelito también grueso. Cambia. Viene con cuadritos. Con un precio de ciento cuarenta. Desde setenta y cinco. Que son las más pequeñitas. Hasta ciento cuarenta. Que son las más grandes. En esclavas. De oro laminado. Y también en oro laminado. Les van a presentar anillos. Bastantes. Bastantes modelos. Y las medidas que les presentan. Por lo regular. Es seis, siete y ocho. Algunos modelitos llegan en nueve. Así es que ustedes pueden venir y preguntar. Si tienen del número nueve. Los diseños están preciosos también. Tenemos en forma de corazón. En forma de florecitas. Infinitos. Lunas. El sol. Vean este diseño. Que viene con la serpiente. Recuerden que todo esto que les están presentando. Es oro laminado. Esta viene la serpiente. Y viene sus perlitas en los ojitos. En color verde. El sol. La luna. Florecitas. Tenemos también serpiente. Con ojitos en color rosa. O tenemos este modelito en florecita. Que la perlita. O el cristal. Ya viene mucho más grande. Está precioso. Ojitos. También tenemos ojitos. De este lado. Está increíble el diseño. Todo el contorno. Viene con. Lo que es la perlita. Y el ojito en la parte de abajo. Coronitas. O viene. También así. Con perla. Oj. También está bonito. De este lado tenemos otros modelitos. También en serpientes. Para los que les gustan estos diseños de anillos. Con un precio de 45 pesos. La serpiente. De estos modelitos. El precio. Viene en la parte de abajo. Me voy a regresar porque no se los di. Por ejemplo. Tenemos los del solecito. Con un precio de 60 pesos. También el de la florecita. Con un precio de 60 pesos. Tenemos por ejemplo el infinito. Con un precio de 50 pesos. De este modelo. Lo que es la. Serpiente. Con un precio de 50 pesos. Este de tres florecitas. Con un precio también de 50 pesos. Y tenemos por ejemplo. El de la perlita. Con un precio de 50 pesos. Modelitos así. Con un precio de 40 pesos. Vamos a encontrar modelitos. Desde 40 pesos. O tenemos otro diseño liso. Para los que no les gustan. Tanto brillo. Tenemos este modelito. Que es liso. Con un precio de 40 pesos. Desde los más sencillitos. De 40 pesos. Hasta 60 pesos. Tenemos bastantes modelos. Tenemos otro diseño también de ojitos. Con un precio de 55 pesos. O tenemos así. También viene con sus ojitos. Con un precio de 55 pesos. Diferentes colores. Un poquito más gruesos. Con un precio de 40 pesos. Recuerden que todo esto es oro laminado. O tenemos con crucecitas. Viene la crucecita. Ahí está. Y toda la parte del centro de la crucecita. Viene con su perlita. Con un precio de 40 pesos. Y también vamos a encontrar. Bastantes modelitos en cadenas. Recuerden que es oro laminado. Les presentan cadena corta. De 55. 50. 45 centímetros. 55 y 60 centímetros. Y obviamente. El precio va a depender del tamaño de la cadena. Por ejemplo. De este lado vamos a encontrar. Lo que es la cadena larga. Y vean los diseños. En la parte de abajo. En la etiquetita. Nos presentan lo que es el precio. Por ejemplo. De este modelito. Con un precio de 90 pesos. Tenemos una más pequeñita. Luego de repente. Yo no me sé los nombres. Con un precio de 85 pesos. Que es de las más delgaditas. Tenemos otro modelo también. Como es este diseño. Con un precio de 90. Recuerden que todos estos modelitos. Es cadena larga. Tenemos otro diseño también. Con un precio de 95. Este sí está pesadito. O tenemos esta. Con un precio de 85. Con un precio de 85. Tenemos cadenita corta también. Que está preciosa. 45 pesos. Por ejemplo. Obviamente ya se ve mucho más pequeñita. Tenemos. Con las famosas bolitas. O perlitas en tonos dorados. Con un precio de 45. O tenemos esta más chiquitita. Estos son modelitos delgaditos. Muy muy delgaditos. Con un precio de 60 pesos. O tenemos una. Con eslabones súper pequeñitos. Están chiquititos. Con un precio de 40 pesos. Y ya de aquí encontramos también. Otros modelos también en cadena larga. Pero aunque es cadena larga. Los eslabones son pequeños. Con un precio de 95. Tenemos eslabones ya más grandes. Con un precio de 125. Y modelitos todavía mucho más grandes. Igual 125. Pero los eslabones ya vienen mucho más grandes. Más modelitos. Más modelitos. Están preciosos. Este diseño con un precio de 55. Viene lo que son las perlitas también. O tenemos así ovaladas. Con un precio de 55. Tenemos otro modelito también. Vienen eslabones y viene la perlita. O la bolita. Con un precio de 55. Con un precio de 55. Tenemos otro. Que viene la bolita y luego vienen varios eslabones. Con un precio de 55. Bastantes, bastantes. O tenemos una mucho más pequeñita. Con un precio también de 55. Bastantes diseños. Vean este modelito. Es de los más gruesos. Con un precio de 250. Está preciosa. Tenemos otro modelito que está precioso. Súper delgadito. Este con un precio de 55. Si se dan cuenta, los precios están excelentes. Están perfectos. Y obviamente, si ustedes revenden todo este producto. Pues obviamente van a tener una muy buena ganancia. Tenemos uno que los eslabones están micro, micro, micro pequeñísimos. Está increíble. Este diseño. A lo lejos se ve de esta forma. Ahí está preciosa. 45 pesos. Es de las más delgaditas. Otro modelito también de los más delgaditos que tenemos es este diseño. A lo lejos se ve de esta forma. Y obviamente ya de cerquitas ya se ven los detalles. Tenemos también. Este modelito. Se ve increíble. Con un precio de 60. Bastantes modelitos. Tenemos bastantes diseños para ustedes. Vamos a encontrar más modelitos en oro laminado. Vean todas estas hermosuras. Brilla bastante. Y lo más impresionante son los precios. Tenemos, por ejemplo, con letras. Viene la cadenita y viene la letra. La letra viene completamente con perlita. Tenemos modelitos como es el elefante. Pero vean. Todo el contorno del elefante viene con su cristal. Estos diseños que les estoy presentando con un precio de 85 pesos. Viene también este modelito que viene más estético. Todo con cristal. No pueden faltar para estas temporadas lo que son las cruces con un precio de 90 pesos. Y viene con sus detalles de cristal en la parte central con un precio de 90. Corazones. O tenemos este modelito en niños. Totalmente el contorno de cristal. Libélulas. O tenemos... Nos comentan que de este lado vamos a encontrar lo que son juegos. O tenemos cadena doble. Por ejemplo, tenemos modelitos en cadena doble. Con un precio de 140. Este diseño que también viene con los aretitos. Con un precio de 120. El aretito viene con eslabones. Y toda la parte de central viene con cristal. 120. Y obviamente también el dije viene igual para que puedas hacer la combinación. En forma de gallito. Y está con un precio de 130. O tenemos también en forma de lunitas. Con un precio de 130. Corazones. 110. O no pueden faltar ahorita los religiosos. Viene la cadenita con la virgen. Y vienen los aretes. Y todo lo que es la parte de afuera de la virgencita viene con cristal. 110. Ositos. Con un precio de 110. Tenemos también este que es cadena doble. Recuerden que estos modelitos que les presento es oro laminado. Hay unos modelos que viene cadena doble. Y hay otros diseños que viene juego. De este modelito que nos presentan. Este diseño lo podemos sacar. Incluso nos comentan que al momento de que nosotros subimos el diseño. Queda como colguije. Ahorita les presento un modelito para que lo puedan ver. O tenemos. Tenemos tiburones. Que ahorita se pusieron muy de moda. Está precioso. 115. Ojitos con un precio de 135. Y tenemos a San Juditas Tadeo. Todo lo que es el contorno del manto. Viene con cristal. Viene con cristal. Más ojitos con un precio de 115. Elefante 110. Tenemos garritas. 80 pesos. Viene el juego. Aretes. Aretes. Viene el dije y la cadenita con un precio de 80 pesos. Recuerden que pueden venir el dije, la cadena y lo que son los aretes. O viene la cadena doble. De este modelo de acá tenemos también corazones con un precio de 100 pesos. O tenemos modelitos así. Con un precio de 85. Elefante. Viene así circular o triangular. Con un precio de 85. Otro modelito también en elefante con un precio de 85. Lo que me gusta mucho es que todo el contorno viene con cristal. 85 pesos. Búhos. 90 pesos. Otro diseño de elefante con un precio de 140. Aretes. Y el dije. Elefante. Corazones. 120. Viene los aretitos en corazón. Y viene el dije y la cadenita en corazón. 120. Florecitas también con un precio de 120. Más florecitas de este lado. Tenemos maripositas. Pero vean. Viene su detalle de la mariposita en cristal con un precio de 90 pesos. Perlas. Para las personitas que les encanta mucho la perlita. 110. Aretes. Cadenita y el dije con un precio de 110. O marcas. Está precioso. Toda la carita completa del jaguar viene en cristal. 140. Aretes. El dije. Y lo que es la cadenita con un precio de 140. Más florecitas. O tenemos este modelito también en perlita con un precio de 110. 90. En tonos rosados. Florecitas. Este modelito también es el que les quiero presentar. Viene lo que son los aretitos. Viene. Una de las formas es que lo puedas tener así como tipo colgante. O lo puedes regresar y unir a la flor en la parte de atrás. Y nos queda así. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Dos opciones diferentes. Así. O lo puedes tener como colgante. Tenemos con un precio de 110. Tenemos otro modelito con bastante cristal. También con un precio de 140. O tenemos este modelito multicolor. Con un precio de 110. Bastantes modelos. Recuerda que todo este es oro laminado. Y recuerda también que ellos ya no tienen intermediarios. Son importadores directos. Así es que ustedes. Pues obviamente les pueden dar el precio para que tengan una mejor ganancia. Tenemos más modelitos. Religiosos. 110 aretes. Y viene la virgencita. Otro modelito en florecitas. También con sus aretes de su origen. 90 pesos. O tenemos así tipo clip. Ay, está precioso. Es una cadenita doble. Viene el clip. Y vienen sus detalles en cristal. 110. Ay, están preciosos. Florecitas con un precio de 100. Garritas con un precio de 80. Mariposas con un precio de 80. Vienen los aretes. Y el dije y la cadenita. O tenemos otro modelito también con un precio de 100 pesos. Es como el número 9. Ay, está precioso. Más elefantitos. 140. O tenemos este diseño que también está increíble. Viene completamente con cristal. 120. La letra H. 80. Corazones. Piñas. Los aretitos. Y lo que es el dije. De la piña viene en cristal. 90 pesos. Florecitas. Más modelitos en piziencita. O tenemos este diseño. También con un precio de 110 pesos. Recuerden, todos estos modelitos es oro laminado. Y también en oro laminado. Les están presentando lo que son las arracadas. Y arete largo. Están increíbles. Tenemos arracadas pequeñas. Por ejemplo, cuadradas. Con un precio de 30 pesos. Los precios están increíbles. Tenemos arracada medianita. Viene como si fuera trenzada. Con un precio de 55. O tenemos otro diseño también con un precio de 55. Que es este modelo. Estas ya son arracadas grandecitas. Tenemos, por ejemplo, arracadas pequeñas en forma de corazón. Con un precio de 30 pesos. Más o menos para que veas el tamaño. Ve mi dedo. 30 pesos este corazoncito. Tenemos circular. En caso de que no te gusten lo que son las perlitas. Tenemos lisa. Circular con un precio de 30 pesos. De estos modelitos trenzados. Tenemos también un poquito más grandes. O más pequeños. Por ejemplo, tenemos esta también pequeñita. Y tenemos de este lado más modelitos en largo. Viene arete largo. Pero vean el diseño. Viene la alita. Y viene todo en cristal en la parte del medio. Este modelito con un precio de 50 pesos. O tenemos así en colores. También con un precio de 50 pesos. En forma de corazoncito. O tenemos este modelito también que está precioso en arracada. Como si fuera un clip. Tenemos florecitas. Con un precio de 70 pesos. Todo el contorno de la florecita viene con cristal. Está increíble. 55 pesos. Estos que son como arbolitos. Y las hojitas en los arbolitos. Viene también con su cristal. Tenemos también arete largo. Con el ojito. Con un precio de 50 pesos. Tenemos corazoncitos también con un precio de 30 pesos. O tenemos de este lado también lo que es el ojito con corazón. Con un precio de 50. Y tenemos este modelito en forma de pescadito. Ay, está precioso. Con un precio de 50 pesos. Es como una flechita. Más bien. Tenemos más modelitos. Vean este diseño en forma de rayito. Está increíble. Tenemos en forma de rayito. De florecita. Circular. Con un precio de 55 pesos. También está precioso. Bastantes modelos y bastantes diseños. O tenemos un poquito de arracada más gruesa. Este diseño viene mucho más gruesa lo que es la arracada. Y toda la parte del centro viene con cristal. 65 pesos. O tenemos así. Las famosas churumbelas. Son delgaditas y toda la parte del contorno viene con cristal. 110 este modelo. 55. Este diseño. Tenemos estos modelitos también en diferentes colores. Por ejemplo, tenemos en morado. Con un precio de 40 pesos. O tenemos esta trenzadita también con un precio de 40. Ojitos de... Este... Con ojitos... Es largo. Es un arete largo con ojito. Termina en ojito. Con un precio de 50. O tenemos otro modelito también en arete largo. Viene... Ay, este está precioso. En la parte de arriba viene con su detalle de cristal. Y en la parte de abajo viene con su dije circular. 55. Están increíbles. Otro modelito que tenemos en alete largo. 50 pesos. Pero vean este diseño. Este. Es que no... Este modelito. Viene... Ya se los había presentado. Pero los colores aquí ya son negros. Viene el ojito con fondo negro. El ojito con fondo azul. Y... Con un precio... De 50. Y tenemos otros modelitos también en arracadas. Que es como el que se parece en la parte de arriba. Cambia el diseño un poquito. Porque viene lo que es el cristal. Con un precio de 50 pesos. Y también les presentan violador en oro laminado. Los diseños también están bonitos. Empezando por los ojitos. Con un precio de 55 pesos. Tenemos corazones. Con un precio de 50 pesos. Todo el contorno del corazón viene con cristal. Libélulas con el ojito. O la frase de love. Está increíble. Y obviamente pues viene el violador en la parte de abajo. Libélulas con un precio de 50 pesos también. O tenemos alitas. Y el corazoncito con el ojo en la parte de abajo. Con un precio de 55 pesos. Todo esto es oro laminado. Estrellitas también. Viene la estrellita y el contorno. Con un precio también de 55. Tenemos también ojito. Otro modelito también en ojito. Con un precio de 55. Estrellita también. Tenemos estrellita. Ojito. Otro modelito también en ojito. Y este otro diseño también en ojito. Cambian los diseños de los ojitos. Este por ejemplo es ojito completo. Y este viene así de esta forma. Corazones. Otro de ojito. Pero este viene con su lagrimita. Está precioso. 55. Corazones. Viene con corazones. La frase LO. Y la O viene con su cristal. 50 pesos. 55. El que viene con el ojito y la lagrimita. Con un precio de 55. O tenemos este otro. Que viene el ojito. Y también viene todo lo que es el contorno. Con el cristal. 55. Otro modelo también en ojito. Fondo blanco. Y vienen los detallitos. En estrellitas. De 50 y 55 pesos. También en esta sección de laminado. Les presentan lo que es el dije laminado. Y el coordinador. Les presento lo que es el coordinador. En dije laminado. Ustedes van a poder encontrar letras. Obviamente la letrita. Viene con todo lo que es el contorno. En perlita. Corazones. Tenemos otro modelito también en letra. También este modelo es dije laminado. Tenemos ojitos. Maripositas. Corazones. No pueden faltar. Ositos. Letras. También en oro laminado. 35 pesos. De 35. 55. 45. Y 40. Por ejemplo. Tenemos de este lado lo que es la. Este llavecita con un precio de 40 pesos. Y nos comentan que la diferencia es que viene de 10 kilates. Por eso es que baja un poquito más el precio. Tenemos también coordinados con un precio de 55 pesos. También vamos a encontrar bastantes modelos. Por ejemplo. Vamos a encontrar el diseño en serpiente. Viene el coordinado porque vienen los aretes. El dije y la cadenita. Otro modelito también. Este diseño. Que es una serpiente haciendo el símbolo musical. Está precioso también. O tenemos modelitos así de calaquitas. También viene con su coordinado. Calaquitas. Coronas. Bastantes modelos. En coordinados también vamos a encontrar mariposas. Tenemos este diseño que es la coronita con su perlita. Florecitas. Con un precio de 55. También vamos a encontrar en oro laminado lo que son las pulseras. 85 pesos. Por ejemplo este diseño. O tenemos este que está precioso. 70 pesos. Brilla bastante todo lo que es su cristal. O tenemos gruesas en oro laminado. Pulserita gruesa para las personas que les gusta mucho lo que son los tamaños gruesos. 125. Con florecitas 95 pesos. En forma de gotitas 85 pesos. Bastantes modelos. O tenemos también otros diseños de ojitos. Viene también el ojito pero cambia y luego viene el ojito y viene su cristal. Con un precio de 100 pesos. Bastantes bonitos. También de este lado vamos a encontrar arracadas en oro laminado. Y vamos a encontrar diseños con este cristal. Y diseño así sin cristal para los que no les gustan los cristales. Este modelito viene como nacarado con un precio de 45 pesos. O tenemos con su cristal 60 pesos. En forma hexagonal. Brilla bastante bien. 45 pesos. En forma de cuadrado también 45. O en forma circular con un precio de 35 pesos. Más pequeñas en la parte de abajo. Con un precio de 30 pesos. 45. Y 45 como este modelito. Y tenemos también una sección de acero. Con bastantes personajes religiosos. Tenemos en la parte de arriba San Juditas con un precio de 45 pesos mayoreo. Está grandecito el San Juditas. Aproximadamente unos 5 centímetros. Encontramos por ejemplo el ojito de Fátima. Bueno, encontramos la manita con un precio de 35 pesos. Tenemos modelitos religiosos con un precio de 20 pesos. O la medallita de San Benito con un precio de 25 pesos. Recuerden que todos estos modelitos ya es acero. La virgencita con un precio de 25 pesos mayoreo. O encontramos corazón con la virgencita en la parte central con un precio de 20 pesos. Bastantes modelitos. Bastantes modelos en acero. Tenemos otro modelito también con un precio de 50 pesos. Es San Juditas. Está grandecito con unos 7 centímetros. Y lo vamos a encontrar así en color verde o lo tienen en color rosa. 50 pesos y 45 pesos. Bastantes, bastantes diseños. Desde 20 pesos. 18 San Benito. 18 Mayoreo. Santa Muerte también con un precio de 20. Recuerden que los precios en mayoreo que les manejan son a partir de 3 piezas. Misma categoría. Tenemos también Corbatero con un precio de 55 pesos mayoreo. Viene la crucecita y vienen las bolitas en 3 colores diferentes. Que es el dorado, el plateado y el rosado. O también lo tenemos así. Cambian lo que son los tamaños. En la parte de abajo también cambia lo que es la crucecita. Este modelito viene cuadrado. O tenemos el diseño del corazón de ojito. Están preciosos. Mariposas también. Vienen las mariposas. Toda la mariposa en el contorno viene con el cristal. O tenemos este modelito en virgencita. Todo el contorno también viene con su cristal. Con un precio de 35 pesos. Hay algunos modelitos más sencillos. Con un precio de 25 pesos. Por ejemplo, este diseño viene con el detalle de Hello Kitty. O 60 pesos. Y vienen con sus dos medallitas de la virgencita. 25 pesos también este modelito de Hello Kitty. Vamos a encontrar también de este lado. Este de Mickey Mouse. Que también es uno de los personajes que se vende bastante. Vean los eslabones. Con un precio de 50 pesos mayoreo. Recuerda que los mayoreos que manejan. Son tres piezas para que sean mayoreo y de la misma categoría. En la parte de arriba te maneja todo lo que es la cadena de Mickey. Recuerda que esto es acero. Tenemos Mickey diferentes modelos. Tenemos Mickey liso. Viene la cadenita y viene el dije de Mickey. Con un precio de 55 mayoreo. Otro modelo. Viene la cadena Mickey en color negro. O tenemos a Mickey. Con el contorno dorado y el fondo negro. Tenemos también modelitos de mini. Modelitos en mini. O tenemos Hello Kitty también con un precio de 55. Cadena de acero inoxidable. También vamos a encontrar diferentes precios de acuerdo al diseño. Desde 35 pesos. Tenemos de 45 pesos. 30 pesos este modelito que es un poquito más delgadito. En tonos plateados con un precio de 30 pesos. O tenemos este que son como florecitas con un precio de 35 pesos. Este modelito trenzado con un precio de 35 pesos. Y es clava de acero inoxidable. Mayoreo. También recuerda que los mayoreos te manejan tres piezas. Y este modelito también por cada diseño el precio cambia. 45 pesos se forma de corazones. 65 pesos. Vienen corazones y vienen florecitas. O tenemos esta es clava que es una de las más gruesas. Con un precio de 40 pesos. Recuerda acero inoxidable. Tenemos este otro modelo con un precio de 50 pesos. También es grueso. O tenemos de los más delgaditos. Con un precio de 40 pesos. Todos estos de aquí son de 40 pesos. Cambia lo que es el tipo del diseño. Este viene con eslabones 35 pesos. Y este 30 pesos. También les van a ofrecer paquetitos en acero inoxidable de aretitos. Por ejemplo, este con un precio de 30 pesos. Viene con mariposita en la parte de atrás. Lo que son aretitos. Viene, bueno, el conjunto que es aretes. Y viene la cadenita y el dije. También del mismo modelito con un precio de 95. Tenemos aretitos con los personajes de Hello Kitty. 35 pesos. Lo que cambia es el moñito en tonos rosados. Tenemos moñito en tono morado. Y por aquí lo encontré también en tono rojo. Aquí está. El moñito viene con color rojo. 35 pesos. Y tenemos este otro modelito con un precio de 25 pesos. Es circular. Y Mickey viene en la parte central. Y bueno, mis queridísimos amigos. Si se dan cuenta, la tienda está enorme. Los invitamos para que ustedes vengan. Les van a ofrecer bastantes diseños. Yo me podría llevar las dos o tres horas aquí. Pero la verdad, los invitamos para que ustedes vengan. Ellos tienen un horario de lunes a sábado de 9 y media a 6 de la tarde. Para que ustedes lo chequen de lunes a sábado. Y nos comentan que las formas de pago solamente son en efectivo y con transferencias. Para lo que son los envíos es a toda la república. Les manejan toda la república. Y, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un envío, tiene un precio aproximado de 280 pesos de gramos hasta lo que es 4 kilos. La paquetería normalmente manejan las más importantes, que es Fedes, Extafeta y J-Item. Más o menos el precio de 280. Un monto como tal no lo hay. Ustedes incluso pueden desde un par hacer lo que es el envío. Y recuerden que la paquetería es más o menos 280 pesos. Pero todo va a depender también del peso y del volumen. Recuerden que la paquetería la paga el cliente. La guía la paga el cliente. Esta va por peso y por volumen. Y es adicional a la compra. Obviamente les conviene llevar varias piezas. Recuerden que les están presentando una promoción. Que ustedes tienen que aprovechar 100 piezas. Cada uno de los productos les quedan 8 pesos. Por ejemplo, lo que es el acero inoxidable. Así es que es una muy buena opción para todas las personitas que quieren emprender. Tienen bastante variedad para ustedes. Y bastantes modelitos y novedades para que ustedes se animen y empiecen un negocio. Y otra de las opciones que les están ofreciendo es que hay cambios. Si uno de los productos no se les vendió. Ustedes pueden venir y realizar lo que es el cambio. Para llevarse otro producto y que no sea una pérdida para ustedes. Los invitamos para que ustedes vengan. Recuerden que nos encontramos aquí en Jollerías Gutiérrez. Al inicio del video les dejé la mejor forma de cómo llegar. Es muy fácil. El metro más cercano es Lagunilla. También pueden llegar por Zócalo pero queda un poquito más lejos. Así es que los invitamos para que ustedes vengan. También los invitamos para que se suscriban al canal. Activen la campanita de notificaciones. Nos regalen sus comentarios. Los dejamos con todo este contenido. Y nos vemos en nuestro próximo videíto. Bye.